¡Suscríbete al canal! 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 antes de irnos a la pausa, a Aurora Santana y a Echavaría Orlando, que están viéndonos a través del Facebook. Mira Nancy, nosotros de tanta gente que no quiere, que no ama, y no lo expresa en las redes, también en las calles, tenemos dos televidentes que ahora mismo están llevando la vanguardia, están adelante a la vez, y hay que hacerlo público, porque aquel que no expresa lo que siente, pues se convierte a veces hasta en una red de ignorantes, pues nosotros queremos saludar y desearles mucha bendición por el trato que nos han otorgado a ambos o al equipo completo, a la fiel televidente y a doña Bienba. Caramba, qué clase de ser humano. Doña Bienba. Sí, doña Bienba. Tuve la oportunidad anoche de extender ese abrazo fuerte en sus 100 años, ah, no, en sus 50 años, y entonces ahí ella, ahí ese abrazo también nos expresó a ambos, al equipo completo, y donde quiera que se encuentre doña Bienba, y la fiel televidente es que reciba nuestro más sincero sabor. Hablé claro, no fue un abrazo nada más que le extendieron. Hablé claro. No hubo algún degustamiento. Hablé claro del plato de Sancocho que usted se bajó. No, de un plato llano, no fue hondo, no fue hondo. Riquísimo, señores, qué buena cocina Bienba. Había uno vecino atormentado. Sí, ese olor, señores, la señora cocina excelente. Vecino, así debería uno de tener más. Ay, caramba. Así es. Señores, vámonos a una pausa comercial y en breve estaremos de regreso. Gracias por continuar en Sintonía con nosotros y vamos a iniciar con la primera información. Y es una información lamentable, señores. En el día de ayer, Manuel Peralta, estuvimos hablando sobre eso, del asesinato de un joven que salió de su casa a comprar una pizza y fue asesinado por unos desaprensivos. Señores, la delincuencia está acabando y esta muerte ha consternado mucho a los municipios de esta ciudad de La Romana. Vamos a ver esta información en donde desconocidos asesinan a un joven que salió a comprar una pizza. En esta funeraria romana están siendo velados los restos del joven Carlos Enrique Rijo Santana, quien perdió la vida cuando desaprensivos, pues lo ultimaron cuando este salió a comprarle una pizza a su familia en el kilómetro 10 de Cumayaza. Ya que la delincuencia aquí en la ciudad de La Romana no tiene freno. El día pasado vemos que la policía ejecutó dos, ciertamente de mala forma, pero sin embargo vemos que la delincuencia no tiene freno. Hoy en día perdemos un joven trabajador que trabajaba en el aeropuerto para mantener su familia y salió a comprar una pizza con su esposa en la que para llegar a su casa no pudo llegar, dado a que los delincuentes se adueñaron de la vida de él. Una hermana del fallecido, pues no narra cómo acontecieron los hechos y también explica el comportamiento de su hermano en vida y también aprovechó los medios para exigir justicia, ya que por este hecho no se encuentra ninguna persona detenida hasta el momento. Mi hermano, un hombre trabajador, buen padre, adoraba a sus dos hijas, un hombre ejemplar, un hombre de valores, una moral intachable, de buenos principios, buen hijo, excelente, y con una joven que acabo de conocer que gracias a ella fue uno de sus días más felices que pasó porque estaba contento con ella y eso es lo que me ha importado en estos momentos, trabajando y realizando su vida día a día como buen trabajador. ¿Qué le cuentan? ¿Cómo ha sucedido todo? Pues, según lo que hemos sabido, mi hermano salió de su trabajo y fue a la casa y le dijo a su pareja que quería darle una vuelta a comerse una pizza. Fueron a comerse la pizza, pero cuando llegaron a la pizzería, él le dijo que no, que le gustaría comerse la pizza en la casa. Fueron, que era mejor. Ella le dijo que como él quisiera. Cuando salieron, antes del hotel tú y yo, ahí, antes de llegar entre la Coca-Cola y el hotel tú y yo, un carro se le acercó parte atrás. Y ella cogió y le dijo, Carlos, hay un carro muy cerca de nosotros. Pero cuando él miró, el carro le rebasó al paso, sacó una pistola, bajó los cristales, sacó la pistola y le dijo que se parara. Según cuenta ella, que la testigo, él se paró. Ellos le dijeron que le entregara todo lo que tenían. Se lo entregaron incluyendo la pizza. Le quitaron los celulares, se lo dieron. Y según cuenta la joven, su pareja, Yadik, él se lo entregó, no dijo nada, no le reclamó nada, no dijo absolutamente nada. Parece que ellos se molestaron por algo, por los celulares que no eran caros a lo mejor, o algo. Lo que hicieron fue que explotaron el motor para un lado, que él andaba en un motor. Y cuando se iban, uno de ellos se devolvió y le dio un tiro por la espalda a él. La cual nosotros nos preguntamos si ya le dieron todo, si saben que no tiene nada, por qué quitarle la vida. Mientras que los restos de Carlos serán sepultados mañana en el cementerio de Higüerar, a partir de las 2 de la tarde. Directamente desde la funeraria romana, Manuel Peralta. Wow, caramba, qué caso tan lamentable. ¿Cómo se siente uno, Manuel Peralta? Qué mal se siente uno escuchar las declaraciones de este familiar, de este joven asesinado. Este caso debe de ser investigado a profundidad. Sí, sí, sí. No le debiera quedar tan simple y sencillamente como un simple atraco. En este caso hay que darle el seguimiento que amerita con una seriedad y una exhaustiva investigación muy profunda. Esto pica y se extiende. Hay mucha tela por donde cortar y realmente a las autoridades que jueguen su rol, que justifiquen para el cual fueron designados. Así es, así es. Y ven con él o los responsables de haberle ocasionado la muerte a este ciudadano, el cual, como manifiestan sus parientes, sus amigos, dicen que era un hombre de bien, un joven de bien, trabajador, que no merecía, señores, que le arrancasen la vida de esta forma. De verdad es que hay que hacer algo con esto, Manuel Peralta. Tanta violencia, tanta delincuencia en este pueblo tan pequeño, caramba. Eso es así, Nancy. Bueno, señores, en el día de ayer se llevó a cabo el día del Poder Judicial y en la Romana no fue la excepción, pues en el tribunal se llevó una audiencia solemne y también en el Parque Duarte se le llevó un arreglo floral al busto del Patricio Juan Pablo Duarte. Que nada más se acuerdan yo creo que cada vez que hay, hay si Duarte hablara. Vamos allá, señor director. Impulso y fortalecimiento de la integridad para lograr una justicia más confiante. Protección del principio de la igualdad ante la ley, con especial sensibilidad en los más vulnerables. Es altamente conocido que, si bien es cierto que el piano dijo que la justicia era darle a cada uno de los cuadros que le pertenece, hay que también establecer que hay que darle más a quien más necesita. Hay personas que, por ejemplo, en los casos, para poner un ejemplo, y no porque yo sea, venga de allí, sino que, por ejemplo, los menores de edad, la ley le da un flujo y no es por casualidad. Y es que las personas más vulnerables necesitan más de la justicia. Para, por habernos permitido llegar a él, en mi caso, la veintiuna vez, Jesús fue atestado. Dar gracias a Dios por eso. Al nombre mío y no con mi compañero. Y pedirle a Dios, poner en mano de Dios el año por venir, pedirnos que nos dirija, y que nos ponga en nuestra mente, dirija nuestro pensamiento, para que no caigamos en iniquidades. Y con eso me despido. Muchísimas gracias. Aplausos 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 De secretaria en la primera sala de buscado de paz especial de tránsito. Dado en la romana a los siete días del mes de enero del año dos mil veinte. Esterlina Mendoza Puey. Aplausos Aplausos Que un día muy importante para todos los actores de la justicia dominicana, lo que es el poder judicial, y tú sabes que principalmente en la provincia de La Romana se ha trabajado para implementar una justicia diáfana, transparente, rápida, pero nosotros aquí tenemos el tema del amor judicial, el cual casi todos los años se habla de este tema, de que los expedientes se han fallado de una manera más rápida, y así poder tener una verdadera administración de justicia. Nosotros aspiramos de que en este año realmente se radique lo que es la mora judicial, porque perjudica a todos los usuarios en sentido general. Hay muchos tribunales que lo hacen de una forma rápida, pero aquí en La Romana tenemos algunos que no se falla y que dura un tiempo, unos meses, para usted poder obtener los resultados. Aquí la justicia en la República Dominicana, lo que le ha faltado es realmente, y lo que yo entiendo, que muchos jueces a nivel nacional se han puesto en un contubernio notorio para vender sentencias, y eso se dio a demostrar cuando Mariano Germán era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que desmantelaron una banda compuesta por jueces que vendían sentencias. Y uno lo que quiere es que la justicia cada día más sea diáfana, que las leyes se apliquen tanto para el de arriba como para el de abajo. Yo voy a reservar el día de hoy para mis amigos del Poder Judicial, y muy especialmente al presidente de esta solemne sesión en el día de hoy, o audiencia, que fue celebrada y presidida por el magistrado Van der Hoel. Pienso que la justicia está en un buen momento para tomar medidas. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, independientemente de que ha sido sindicalizado como dirigente de un partido político, hay que darle el espacio porque es el Poder Judicial, y el árbitro es el árbitro. El árbitro es un humano, independientemente de que debe ser imparcial, es un humano y como humano siente pasión y muchas veces también tiene inclinación. Bueno, ahí está, señores, la conmemoración del Día del Poder Judicial. En este país o en este pueblo que tanta sed de justicia tiene. Así es, Manuel Peralta. Y vamos a continuar en este mismo orden, y es que la fiscal de esta ciudad de La Romana ofreció un discurso en el Parque Central en conmemoración del Día del Poder Judicial. Antes de pasar a la Honorable Magistrada Reina Yarilis, debo decir que la justicia se viste de fiesta porque vivimos en el territorio marcado por Dios, bajo el lema Dios, Patria y Libertad. Muy buenos días, honorables jueces, su personal administrativo. Buenos días, ya un poco tarde. Procuradores fiscales, fiscalizadores, personal administrativo, saludamos a la defensoría pública, su personal de apoyo. Saludamos a los licenciados y licenciadas, la prensa que hoy nos acompaña. Hoy es un día muy especial. El Día del Poder Judicial es siempre una oportunidad propicia para reflexionar sobre el estado de la justicia dominicana y sobre el importante rol que juega cada uno de nosotros para el buen funcionamiento del sistema. Fiscales, defensores, jueces, auxiliares de la justicia, es esencial que cada uno actúe en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales, pero que en el ejercicio de esas funciones tenga presente el objetivo común que nos une a todos. Colaboremos en todo lo que nos sea posible para que estos planes también sean exitosos, actuando siempre en el marco de lo que nos permita la ley. Para el ciudadano común, las distinciones legales sobre nuestras responsabilidades muchas veces se confunden. La sociedad solo espera una cosa del sistema, consecuencias para aquellos que han violentado la ley. Asegurémonos de que cada una de nuestras acciones estén dirigidas hacia ese objetivo y que la Constitución y las leyes sean siempre nuestro guía. De esta forma, siempre estaremos del lado correcto de la historia y también de la justicia. Muchas gracias. Bueno, señores, estuvimos viendo el discurso de la fiscal de esta ciudad de La Romana en conmemoración del Día del Poder Judicial. Manuel Peralta, qué bonito se habló ahí. Bueno, eso es así. Bueno, donde por lo menos pudieron sentir un momento de alegría porque nosotros como padres sabemos lo difícil que es Nancy que se llegue el Día del Rey y usted no tenga nada que darle a sus hijos. Pues en el día de ayer, la Asociación de Esposas de Oficiales, presidida por la esposa del jefe de la policía, pues ellos se trasladaron hacia esta ciudad de La Romana y le entregaron juguetes a cada uno de los hijos de los miembros de los policías, pero esta vez se los mandaron con cada uno de sus padres. Vamos allá, señor directo. Sí, buenos días. Para nosotros es un placer hacerlo de nuevo. Ya tenemos dos años y algo haciendo la misma entrega con mucha satisfacción en beneficio de los hijos de nuestro policía. Todo lo que sea para beneficiar a los hijos de la policía, estamos sumamente de acuerdo. Yo como representante de nuestra presidenta, hoy estoy hablando en nombre de ella, una mujer luchadora, batalladora, creo sin equivocarme que lo que tenemos en la asociación no se ha parecido una asociación tan completa, tan conforme como esta. Una mujer noble, humilde, que se empeña por trabajar para los hijos de nuestros policías. Muy bien, ¿esta entrega será realizada en toda la geografía nacional? Ya la hicimos en todas. Nos falta esta y Macorís. ¿Alrededor de cuántos agentes han sido beneficiados? Usted sabe que son como 37.000, cada uno de ellos tiene 5 y 6 policías. Imagínense la cantidad. ¿Quién tenemos o no? Delfia Azuazo de Pérez, la vicepresidenta. Sí, gracias por permitirnos utilizar este medio. Como ustedes han podido escuchar a la vicepresidenta de la Asociación de Fuerzas Oficiales, nuestro señor director general ha dispuesto la entrega de juguetes a miembros de la Policía Nacional para que sean impartidos a sus hijos. Como muestra del gran esfuerzo que hace la Jefatura siempre por favorecer a cada uno de nuestros miembros. Ustedes han visto la cantidad de juguetes que se ha traído en el día de hoy y todos los miembros de la Dirección Regional Este están siendo beneficiados. Gracias a ustedes. Bueno, ahí está, ahí está, caramba, todo no es asunto negativo. En esta ocasión, pues, cuando ese papi llega con su uniforme gris, todo sudado, sin nada en el bolsillo y le dice a su niño, mira mi niño, lo que te traje, usted puede tener seguro que tapó mucho hueco. Por lo menos el brindarle una sonrisa o lograr, Nancy, que un niño se sonríe, eso es inolvidable. Así es, Emanuel Peralta, y esa inocencia de esos niños esperando con anhelo a esos reyes y usted ver cómo bien plantea Emanuel la carita de felicidad, eso no tiene precio. Enhorabuena a esta acción que hacen estas damas. Señores, es hora de una pausa, pero antes vamos a saludar a Emanuel Torres Guerrero que está en sintonía con nosotros. Dice que lamentablemente, era bueno, él está hablando del caso del joven que asesinaron, dice que lamentable que le quitaron la vida a este joven indefenso. Dice él que su pueblo, Ciudad de la Romana, está totalmente dañado. Eso es cierto, Emanuel. O sea, no en su totalidad, pero hace falta, hace falta trabajar y combatir esta, la delincuencia, combatir los corruptos, que es lo que está afectando sobre todo esta Ciudad de la Romana. Pero aquí hay mucha gente buena, mucha gente de valor todavía. Señores, vámonos a una pausa comercial y en breve retornamos con más información. Ahora, pasarla en familia es disfrutar de la mejor comida. Restaurante Barlin Azul, con ambiente al aire libre. Buenas atenciones. Restaurante Barlin Azul, para información y reservaciones. 809-252-8534, ubicado en la calle Principal, número 14, Playa Caleta. Llama ahora. Restaurante Barlin Azul. Gracias por continuar en sintonía con nosotros en este su espacio, La Romana Aldilla. Vamos, señores, a felicitar a nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy. Gracias por ver el video. ¡Qué bien! Felicidades para todos nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy. Vamos a felicitar de una manera muy especial a mi primo Fran Morales, que está de cumpleaños. Y también, sí, mi primo Fran Morales también. A Manuel Payano, Esperanza, está de cumpleaños. Es una persona muy querida por todos nosotros, Payano, como todo el mundo le conoce cariñosamente. Payano, ¿está cumpliendo cuántos años? 60. Creo que ya no está cumpliendo. Va para atrás. Cumpliendo un año menos. Sí, un año menos. Bueno, y desearle, Nancy, a ellos que también se trasladen al Marlin Azur a celebrar su cumpleaños. Así es. A donde nuestro amigo Celestino Rijo. Allá, aparte de usted compartir en familia, también se puede llevar un buen consejo, una buena asesoría. Y es un hombre que él mismo le gusta atender a su cliente. Marlin Azur, en Playa Caleta. Y como siempre también, señores, si usted se ve feo que usted diga el mismo día de su cumpleaños, pues le manden una factura para pagar cualquier deuda, cualquier llamada deprimente. El mismo día de su cumpleaños no le paga un chile a nadie. Disfrute su cumpleaños, que es una sola vez al año. Pero he permitido pagar un día antes del cumpleaños. Puede ser antes del cumpleaños. ¿Por qué entonces se va ahí los clavos del asunto? Después si queda algo se paga, ¿verdad? Bueno, no, claro que sí. No hay que pagar, hay que pagar. Sandy Mercedes está en sintonía con nosotros. El Super Sandy. Sí, el Super Sandy. Salvo para el Super Sandy que está viendo. De vez que se nos repone bien. También para Porfirio, David está en sintonía con nosotros. Y para toda esa persona linda que está en sintonía a través del Facebook y también a través de YouTube, a nuestra gente de Anguila, que no se pierden el programa. Saludos para Yolanda Fleming, que está haciendo el programa. Y también para Belky Brisa Hartford. Y hay una cuantas damas. Sí, hay un muchachito que no se pierde el espacio. Y para la fiel televidente que está allá en su casita también viéndonos. Y en Guaymate, Nancy, tenemos un público, mire. De un público inmenso. En Guaymate, en toda la parte céntrica de la ciudad de La Romana y en el municipio de Villahermosa. Claro que sí. También saludo para Mauri Rigo, que no se pierda el programa. Ah, sí. Ese sí es bueno. Mauri Rigo. Bueno, señores, Nancy, sorpréndase. Aquí dejan de visitar la iglesia para darle seguimiento a esta situación donde un hombre fue apresado con huesos humanos y dice ser brujo. Vamos allá, señor director. Sí. Moreno, háblanos sobre el caso suyo de cementerio. No, no, no. El caso fue que yo necesitaba esos huesos para trabajar. De a ver que yo me agrande mi comida, porque yo lo que trajo es el cedero y cosas nuevas, cosas más grandes de dar los huesos. Y le di a esa categoría que me consiguieron el hueso, me manda a buscarlo. Entonces, pues, el negocio dijo que no sabía de eso. Ya, como que ya le he hecho tal, yo lo que quiero que me den un chance de irme para mi casa. ¿A qué usted se dedica? A trabajar, ¿eh? ¿Usted es brujo? Trabajo. ¿Desde qué tiempo usted en eso? Uh, tengo años, yo. ¿Y si ha ganado algo usted en eso? No, no, muchas cosas, pero me gano mi comida y me supejo. ¿No se arrepiente por eso? Sí, me arrepiento, porque yo le salí de esto para que me manden para mi casa y voy a irme de aquí. Ya, no volví a hacerlo, porque ya... ¿A qué se dedicará entonces? Yo, a trabajar, a trabajar. ¿A trabajar? A trabajar, lo que sea. ¿Dónde vive usted? Sánchez, pero vivo aquí en Baja Baja Baja. ¿En Sánchez? ¿Usted tiene el consultorio suyo en Sánchez? No, aquí. ¿En el barrio de David? ¿El nombre es suyo? Chico. ¿Usted cree que eso está bien, ese tipo de trabajo que usted hace? No, lo voy a dejar, te dije ya. Yo quiero como suerte para irme a mi casa. ¿Usted lo va a dejar porque está preso? No, 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 que lo voy a dejar, dije ya. No porque esté preso, no lo voy a dejar. ¿Usted cree en Dios? Sí. ¿Pero eso es de Dios? No, es de Dios, pero yo creo que lo voy a dejar, amablemente. ¿En nombre suyo? Sí, como. Que lo va a dejar, bueno, cuando esos petroces jalan esa cadena, mire, y lindo es, como me dice un amigo mío, que dice que a las doce de la noche uno ve todo esto hechicero nazi acabando, porque está bien, caramba, porque ya si los restos humanos están donde tienen que estar, o sea, en poca palabra, ni así te dejan de cansar, porque no es el cadáver que no, no es el cadáver, que el misterio de ellos, que el diablo de ellos le diga. Es así. Eso es así. Este individuo lo que hay que llevarlo allá al cementerio y darle una pela con una correa mojada. Sí, por fresco. Erick, brujo, dígame usted. Y prestandose a esa bajeza, señores, hay que vivir eso, que sea un ser querido suyo, que vayan a retirarle los restos, de verdad que le dolería y no le gustaría a nadie que le suceda eso. Si es que hay que dar una pela. Además, la policía no debiera perder tiempo apresándolo, porque si es brujo, me imagino que se va a escapar de la cárcel. No, pero que hay que darle una pela, como yo le dije, soltarle una pela con una correa mojada y dejarlo que se vaya. Sí. Vamos a continuar, señores, con la siguiente y es que inician la auditoría de equipos de votos informatizados. Fueron movilizados desde el almacén Las Colinas hacia el Salón Multiusos de la Junta Central Electoral las primeras 30 valijas de los equipos que fueron utilizados en las primarias del 6 de octubre y que serán auditadas por la empresa Alhambra Eidos. Estas corresponden al 5% de las 7.372 mesas instaladas para esos comicios. Escuchemos las declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral y del director de informática de la institución hablando al respecto. Voy a pronunciarme cuando ese asunto se termine, porque la auditoría no le está haciendo la Junta Central Electoral, sino que esa auditoría la está haciendo la firma Alhambra Eidos y en sus manos está. Nosotros solamente vamos a estar apoyando, no vamos a estar incorporados nada al proceso de la auditoría. Nosotros estamos desde fuera. Bueno, vamos a estar ahí, pero le ayudaremos a sacar la caja y todo eso, como lo estamos haciendo ahora, porque es un trabajo completamente independiente de la empresa y se le está dando la oportunidad a los partidos, incluso mencioné ahorita, de que como los equipos van a estar en otro lugar para el asunto de la cadena de custodia, si se quiere, si quieren tener personas que amanezcan cuidándolo, también se va a permitir eso. En 10 días aproximadamente se podrá obtener el resultado del análisis realizado al software, sin embargo, habrá que esperar a que el proceso culmine para determinar si el tiempo es suficiente para aplicar las posibles correcciones. El traslado se realizó en presencia de los delegados de los partidos políticos, quienes expresaron hoy su preocupación por la cadena de custodia que habrá para estos equipos mientras se realiza la experticia. De igual forma, algunos representantes de los partidos pidieron que se haga de dominio público tanto el proceso de auditoría como el código fuente que utilizan los equipos. ¿Qué le parece, señor, eso se ve en este país, Manuel Peralta? Bueno, yo no creo en esa auditoría, ya tanto le juego, ya se han ronto muchas cosas que eran de seguridad. También escuché al encargado del sistema, de tecnología y todo así, de la junta, decir que ellos nada más están ahí, que ellos son los que les pasan las cajas, que sea la cadena de custodia. Entonces, no, para mí no es que. En su momento, cuando se reclamó, se debió de realizar esta auditoría, ya mira el tiempo que hace, ya está la duda y va a permanecer la duda. Señores, vámonos a un breve corte y regresamos con Reino Severino y los deportes antiguos. Sala de Tarea, Tía Carolina, reforzamiento pedagógico, alfabetización, cálculo matemático, lectoescritura, caligrafía, ortografía y actividades para la concentración. Inscripciones abiertas, ya. Ubícanos en la calle Primera, número 34, de Ensanche Laoz, en La Romana. Para más información, llame a los teléfonos 809-232-3072 y el 809-550-3823. Sala de Tarea, Tía Carolina. Bien, señores, de esta forma hemos llegado a la parte final por el día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, estaremos de nuevo con todos ustedes. Les acompaño Manuel Peralta, Raymond Severino y Nancy Sorrilla. Que pasen un feliz resto del día. Bye, bye. Las mañanas son para estar informado. Las noticias como son. Entrevistas, comentarios, análisis, deportes, cultura y el acontecer internacional. La Romana al Día, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, por Puerto TV, Canal 8 de Aste.